Hoy haremos un vídeo diferente, hoy vamos a encintar el Porsche 944 con una cinta de señalización. Lo cubriremos todo el coche, lo vamos a decorar con esta cinta, no es adhesiva, pero se pegará con la electricidad electrostática. Es como se va a pegar la cinta y cuando esté decorado ya os enseñaremos como ha quedado. Vamos a empezar la decoración. Portaremos cada medida, a la altura de la mitad del escudo le pondremos otra cinta. Es muy fácil, esta cinta se pega con el metal, como podéis ver. Y meteremos otra cinta en esta parte del coche. Vamos a continuar, ahora le vamos a poner la cinta por encima del intermitente. Ahora ya hemos hecho el lateral por encima del intermitente. También hemos cubierto ya el capó y de momento ya también hemos cubierto el techo. También ya tenemos la parte lateral y seguimos cubriendo el coche. Vamos a poner otra línea aquí, pero que no coincida con el limpia, porque si no, no podremos ponerlo. Bajaremos hasta abajo. Tenemos otra línea aquí. Fantástico. Y meteremos otra aquí, justo en la parte lateral del limpia, hasta abajo. No, la vamos a meter aquí para que coincida, que sea paralelo. A ver, que quede el coche. Las líneas tienen que quedar paralelas. Si no, no nos quedaría bien el Porsche 944. Y ahora vamos a hacer lo mismo, que estas líneas sigan por el techo o targa, para que se vea prácticamente todo el coche en la misma línea. Vemos que el look le está quedando al coche con la cinta de señalización, que no es adhesiva. Debajo de los faros y la matrícula también hemos puesto la cinta. Ahora hemos puesto dos cintas en los laterales y de momento ya vamos por unas cuantas líneas que ya hemos puesto. Está quedando ya el coche bastante bien, pero todavía nos queda cinta y podemos poner más. También hemos puesto en las cuatro líneas aquí, en el techo y en el lateral, y dos líneas en la puerta. También hemos puesto en los parachoques delanteros. Seguimos poniendo ya más tinta en el capó, vamos a cubrir más el coche todavía. Más coches que le hemos hecho al coche. De momento ya hemos puesto las rayas laterales. Hemos añadido muchas más líneas encima del capó y hemos añadido más líneas ya en el techo. Y de momento ya el aspecto lateral del Porsche 944 es este. Vemos el cambio que la transformación. Poniendo más tinta sobre el capó. Aquí le vamos a añadir otra línea. Lo vamos a dejar todo el Porsche 944 cubierto de cinta. Tenemos que poner la máxima cinta posible. También un detalle al lado del escudo. Lo vamos a poner aquí. Aquí quizás podemos añadir más cinta. Si tiramos la franja. Tiremos añadir una cinta más. Ya prácticamente se está acabando la cinta. El techo lo tenemos todo cubierto. Falta ya un retoque más. En el capó yo creo que en el capó ya no admite más tinta. Ya lo hemos cubierto prácticamente todo. Ahora ya hemos cubierto prácticamente todo el coche. Todo el capó, el techo, el cristal, el alerón. Hemos cubierto ya la parte lateral. También los ensanches. Los retrovisores. Ya prácticamente tenemos todo el coche cubierto ya con la cinta de señalización. Y está quedando el coche totalmente distinto. Un coche de color, en color rojo y en color blanco. Ahora acabaremos de acabar la cinta. La queremos acabar toda. Y cuando acabemos ya os enseñaremos el vídeo cómo ha quedado el coche. Bueno, ya hemos acabado el reto de hoy. Hemos acabado la cinta como ya hemos dicho. Hemos cubierto todo el Porsche 944 con la cinta de señalización. Vemos ya cómo se pega con la electricidad electromagnética. Con el metal, esta cinta. Y hemos cubierto todo el Porsche 944 con la cinta. Y ahora vamos a ver el resultado. Hemos acabado ya el resultado del Porsche 944. Encintado con las rayas. Vemos ya el techo. Vemos el cristal trasero. Ha quedado un coche completamente de carreras. El Porsche 944. Vemos ya la parte trasera del Porsche 944. Vemos ya la parte trasera del Porsche 944. Cómo ha quedado. También líneas en la parte trasera. Fijamos cómo ha quedado el Porsche 944 encintado en la parte trasera. Y vemos también el alerón con la cinta. Ahora vamos a ver el aspecto trasero. Cómo ha quedado fantástico el coche. Y vemos aquí ahora el techo. Qué bien que ha quedado el Porsche 944. La otra parte, la del conductor, qué bien ha quedado. Todo el vehículo. Fantástico. Fantástico. Ha quedado el Porsche. La otra parte. Al Porsche 944 Decores como lo decores Lo decimos siempre en todos los vídeos Que le queda perfecto al coche Rayas Logos Aquí vemos el aspecto lateral del coche El aspecto fantástico Como queda con las líneas También le hemos puesto una visera Queda así el parachoques Con el logo de Porsche Rotman Hemos puesto un parasol también Con la cinta Hemos cubierto el techo Los laterales de la puerta Hemos encintado todo el Porsche 944 Seguramente será el único que habrá en YouTube Encintado Con cinta de señalización Y que se ha pegado con cinta De esta Que no tiene adhesivo Con electricidad electromagnética De esta Y que no tiene adhesivo La cinta y que se ha pegado con cinta La cinta Sola el transaction del Porsche 944 este es el aspecto que tiene el coche así ha quedado el coche hasta aquí el video de hoy hemos transformado ya el Porsche 944 esperemos que os haya gustado si os ha gustado poner un like y haremos más transformaciones próximamente del 944 haremos muchas más transformaciones es un coche que nos gusta transformarlo el 944 y hasta aquí el video de hoy nos despedimos con esta ya visión del Porsche y y y Gracias por ver el video.